Sega, repetiré la ruta difícil para que las fases sean las mismas. Allá vamos amigos, a derrapar. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy toca comparativa, que es de lo que veo que más gusta por aquí. ¿Recordáis mi televisor Samsung LCD que probamos con contenido de retro gaming y que se veía bastante bien? Pues hoy lo vamos a comparar directamente contra todo un CRT Sony Trinitron, amigos. El santo grial del retro gaming. Así podréis ver realmente cómo se ven cada uno. Así que sin más amigos, mi amiguete Megaman y yo nos ponemos en marcha. Y amigos, como veis, en mi televisor CRT Sony Trinitron utilizo mi PlayStation 2 FAT. En mi televisor LCD, Samsung plano, utilicé mi PlayStation 2 Slim. No he querido desconectar la PlayStation 2 porque tengo ahí muchísimos cables y no quería tocar nada. Así que mi PlayStation 2 FAT, que se ve exactamente igual amigos. Clonoa 2, vaya juegaco. Estoy grabando desde mi CRT Sony Trinitron de 25 pulgadas, modelo KV25FX20E. Este televisor tiene un chasis FE1A. Vamos, una actualización por parte de Sony o una modificación del chasis FE1. La verdad es que es un CRT, que estoy muy contento con él. Es el que suelo utilizar casi siempre. Lleva también un cristal oscurecido en el frontal, por lo cual los negros son brutales, como podéis ver. Y tema colores contraste también. Ahí veis el comienzo de Clonoa. Vamos para adelante. ¿Qué deciros amigos de estas pantallas, estos televisores CRT? Pues que siempre son lo ideal para jugar contenido retro, retro gaming. Ya sea juegos 480i, juegos 240, a ver, jugar en el televisor original que había en esa época, pues siempre es ir a un poco a tirar un valor seguro. Claro, es lo que había en ese momento. ¿Qué noto ahora mismo al utilizar el CRT respecto al LCD Samsung? Pues a ver, que el input lag en el CRT es prácticamente nulo. El LCD Samsung, al ser un televisor antiguo que no tiene mucho procesamiento de imagen, el input lag no es molesto. Yo la verdad es que no lo sentía molesto ni me molestaba para jugar. Pero claro, los CRT pues son lo más parecido a cero lag, a cero input lag. Otra cosa que se nota, pues hombre, los colores del CRT son muy vivos. Tienen unos colores muy buenos, donde más se puede notar esto, la diferencia de una pantalla a otra, pues los colores negros. Los negros de un CRT pues son, vamos, buenísimos. Con todo eso amigos, os digo, estoy viendo el juego así moverse y demás, y veo que la opción que di con la televisión Samsung, que os dejé el modelo en la descripción del vídeo anterior, me parece que se ve muy muy bien, amigos. Turno de Devil May Cry. Este juego me está costando mucho grabarlo, he tenido que hacerlo varias veces porque es muy oscuro, y al ser tan oscuro, pues la pantalla me refleja, al tener cristal me refleja la habitación y todo en la pantalla. Como veis, esta fase tiene muchas columnas, tiene muchas líneas rectas, y eso siempre hace que los dientes de sierra, los efectos, se amplifiquen. En el televisor CRT se ve muy bien, y la verdad es que en el televisor LCD Samsung también se veía muy bien, amigos. La verdad es que se veía muy bien en los dos, pero claro, al ser un juego oscuro, en los CRTs, los negros y demás, le dan a bastante, pero vamos, se ve muy bien, ya os digo que yo lo podía jugar perfectamente en el LCD antiguo Samsung que os me os trae, amigos, en el vídeo anterior. Amigos, llega el turno de Retail Final de PlayStation 2, otro juego que probé en mi anterior vídeo, en el televisor LCD Samsung. Ya sabéis que tenéis el modelo del televisor Samsung LCD plano, lo tenéis el modelo, las características y demás, lo tenéis en la descripción del vídeo, amigos. Os lo digo porque mucha gente me está preguntando, ¿qué pantalla es? ¿Características? ¿Cómo se conecta? ¿50 Hz? ¿60 Hz? Pues, amigos, abrid la descripción del vídeo y tenéis todos los detalles. Como siempre, nombre de espinete, para adelante. Vamos a ir a darle a un shot and up. Vamos a dar un poquito de volumen. Y allá vamos, amigos, vamos a ir a piñón fijo. Venga, vamos, rápido. Vamos a comparar la diferencia. Estos juegos, al ser con jugabilidad 2D, shot and up clásico, aunque tenga gráficos un poco más modernizados, son juegos bastante exigentes a la hora de visualizar en pantalla. Y hay pantallas planas que se ven de pena, amigos. En el LCD Samsung se veía muy bien, la verdad. Y ahora vamos a probar en mi CRT Sony Trinitron. Este género, amigos, de juegos me gusta mucho. Es lo que más me gusta, los shot and up. Y más un R-Type. Ahí tenemos el super disparo. ¡Ahí tenemos el super disparo! ¡Ahí tenemos el super disparo! Este es un poco cabroncete con el láser. No le dejamos ni que nos dé. ¡Nada! ¡Fuera! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Fuera! Bueno, amigos, como veis en el CRT, R-Type se ve muy bien. La tecnología de imagen de este CRT ayuda mucho a disimular todos los Yagis, dientes de sierra que se producen en los juegos de baja resolución. Pero vamos, sigo pensando que en el LCD Samsung se veía también muy bien. Se agradece mucho el Input Dance 0, pero se jugaba muy bien también en la pantalla LCD plana. Un poquito de voz. El láser, que me gusta más. ¡El robot cangrejo, amigo! ¡Amigo! El juego, amigos, se ve muy bien. Los colores, pues claro, los rojos y demás, en un televisor de este tipo, destacan muchísimo. Se ve muy bien. Contrasta mucho. Tenemos que finalizar con OutRun 2 de PlayStation. Auténtico juegazo arcade de carrera de SEGA. Repetiré la ruta difícil para que las fases sean las mismas. Allá vamos, amigos, a derrapar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que más noto, amigos, de jugar en el televisor plano al televisor de tubo es el input lag. El televisor plano al ser antiguo y tener un procesamiento de imagen bajo, la verdad es que el input lag no era muy evidente, pero sí que se nota un pelín, 100% jugable, pero se nota un pelín. En el CRT ya sabéis que es prácticamente nulo. El tema de calidad de imagen, pues aquí en el CRT se ve de maravilla, como es lo que es lógico, pero la verdad que no me desagrada cómo se veía, amigos, en la pantalla LCD de Samsung. De 640 x 480. ¡Yuhu, yuhu! Ahí, al rebufo que le pillamos. Difícil, amigos, siempre difícil. ¿Cómo se echa de menos el acelerador analógico, amigos? Aquí vamos con digital y es todo o nada, un poquito complejo para tener un manejo perfecto, pero bueno, ¡nos apañamos! Un exceso de fogosidad, amigos. Pero bueno, esto se trata de ver la comparativa de las dos pantallas, no de jugar lo mejor posible. Cuando estoy así hablando y tal, no estoy muy centrado, y este mando la verdad es que me gusta. Puñicero control digital, la aceleración. Esta fase es muy bonita, amigos. ¡Cuidado como se ve en el CRT Sony Trinitron! ¡Mira de futuro! Vamos al difícil Nueva York, la pantalla final Vamos amigos Power Room 2 de SEGA ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos que llegamos, que llegamos Bueno amigos, aprovecho a bajar el volumen ahora para poder hablar un poco y que se me escuche Como veis, ambas pantallas se ven muy bien Está claro que el CRT pues está jugando en casa Pues son las pantallas que había generalmente en la época de estas videoconsolas Pero si que os digo amigos que quien no podáis tener uno, tengáis sitio O no os dé la gana directamente de complicaros la vida y cargarlo y demás Por lo que pesan Pues ya sabéis que la pantalla que os enseñé El LCD Samsung 4 tercios de 20 pulgadas que os dejé el modelo en la descripción del vídeo Es una opción muy válida y muy decente para jugar retro gaming de estas épocas Retro gaming en contenido entrelazado 640 x 480 En las pantallas planas de las primeras épocas se defienden bastante bien con ese contenido Yo ya os dije, estoy conectando las dos televisores de la misma forma Con un neuroconector o SCART RGB Vamos a ver, os voy a dejar ahora mismo la misma imagen de la otra vez La de la selección de coche con el Ferrari Testa Rosa Para que podáis ver pues un poco la diferencia Voy a compararos las dos pantallas pues que podáis ver un poquito la diferencia Amigos, ya os digo, pues hombre El CRT, vamos a ser claros, voy a ser obvio Os voy a decir las cosas muy claras y lo más claras posible Vamos a ver, el CRT Diferencias muy grandes, amigos En los vídeos ya sabéis estoy grabando a 30 imágenes por segundo Y además grabar un CRT no es la mejor opción Son pantallas que no se graban excesivamente bien Pero ya os digo, diferencias muy grandes, el color El CRT color es maravilloso Las pantallas LCD planas y más sobre todo en las primeras épocas Pues los colores no eran su fuerte Pero vamos, no se ven nada mal, amigos Pues yo os digo que podría jugar en la pantalla que os enseñé En la Samsung perfectamente Tema input lag, pues en el CRT cero En el LCD un pelín Pero vamos, totalmente jugable La gente y yo mismo que me incluyo Estamos jugando en pantallas modernas Con más input lag que la Samsung que os enseñé Y se juega bastante bien Otra cosa es el tema ya retro gaming Pues cuando nos vamos ya a la era 8 o 16 bytes O juegos arcade donde el timing es muy exigente Y ahí el tema input lag sí que canta la traviata Pero bueno, este tipo de juegos todavía se podía aguantar Ya os digo, muy bajito Y luego, pues por último Los televisores CRT De tubo, ya sabéis Que por su forma de dibujar Por su tecnología de imagen Pues siempre disimulaban un poco más Las imperfecciones de los juegos de la época Que ya sabéis, porque no había potencia Y pues se hacía lo que se podía Y las resoluciones siempre eran bajas Estos televisores siempre las disimulan bastante bien Pero ya os digo, amigos Sé que soy pesado y que me repito Pero la pantalla Samsung LCD Me pareció una opción muy válida Así que nada, amigos Sin más Os espero en el próximo vídeo Espero que este vídeo sirva mucho Para ver las diferencias Y que os ayude a descontar la experiencia Gaming o retro gaming definitiva, amigos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!